Buenas gente, aquí es de un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa Aquí vemos con una gallina, yo estoy con trigo, estoy probando lo que me ponéis en los comentarios Pero no me hacen ni puñetero caso No me hacen ni caso, mírame, mira, mírame, mírame Mírame, mírame Que no me mira, ¿ves? Me enseña el culo, tío, todo cuadrado ahí Mírame, es que no me sigue No sé, no me sigue No lo sé, o sea, he estado probando las cosas Con la caña sí que le agarro, pero le he matado en descuido a la gallina Pobre gallina, tío Entonces, no sé Igual estoy haciendo algo mal, ¿vale? Pero si me podéis decir cómo se hace con el trigo O si hay que hacer alguna cosa en especial o lo que sea, ¿vale? Yo he probado también con el huevo Que es lo más fácil de generar gallina y ya está O sea, es generar una gallina Y la verdad que es el consejo que, bueno He cogido de los primeros consejos He leído todos los comentarios He respondido todos los comentarios Y he probado todo lo que me habéis dicho Con la caña, pero le he matado Con el trigo no me hace caso Y bueno, parece que con el huevo es lo más sencillo, ¿no? O sea, le pones el huevo y ya está Con lo que, bueno, voy a poner el nombre de Del suscriptor que Ha hecho esto, ¿vale? Bueno, a ver, deciros Deciros una cosa Tranquilos Ya sé que Voy a poner un suscriptor por vídeo Con lo que Luego los suscriptores que hayan aparecido No volveré a repetirlos en el cartel Con lo que Si me aparecen en esta Tranquilo Que vais a aparecer seguro O sea, más o menos Ya sé la gente que me ve O sea, sé quién me ve En este vídeo, ¿no? Y ya sé que Con 30, 40 carteles O sea, como mucho Pero, o sea, echando muchísimo Ya sé que tengo suficiente A no ser que entre mucha más gente Y tal Pero que Tranquilos O sea, ahí Los es seguro ¿Vale? Pues nada, voy a poner aquí El segundo suscriptor A ver Suscriptor Espera Scriptor Tor Número Dos Y es Andrés Litte Espera, voy a mirar Por si acaso Que no quiero confundirme Ese es Andrés Litte Vale, perfecto Pues es el que me dio el consejo Del huevo O sea, para generar Una cosa Una chorrada que ya lo sabía Pero ni se me había ocurrido ¿Vale? Si alguien me soluciona Lo del trigo y tal En el siguiente capítulo El primero que me Me soluciona Lo del trigo De la gallina Le pongo en el tercer Número ¿Vale? Perfecto Deciros que este capítulo Sea un poquito más cortito De lo normal ¿Sabéis por qué? Porque estoy en el mismo sábado O sea, hoy mismo es sábado Y Me ha pillado muy de sorpresa Que hayáis votado Más de 26 personas En el anterior vídeo Me ha pillado muy de sorpresa No pensaba que íbais a hacer Y tenía un capítulo De los juegos de hambre Pero Es que me ha pillado Tanto de sorpresa Que es que Bueno Que estoy grabando Ahora mismo No sé No sé a qué hora publicaré Porque mi internet No es nada rápido Y tardo bastante Pero bueno Voy a hacer un capítulo Intentaré No cortito Cortito Pero bueno Intentaré para subirlo Ya a la noche ¿Vale? Que os dije Que si llegamos a 25 likes Lo subiría Pues nada Lo mismo ocurre con este vídeo ¿Vale? Pido otros 25 Si llegamos a 25 Sube enseguida a otro ¿Vale? La verdad que Estoy contento Con la respuesta que he tenido O sea Ni me lo pensaba O sea Ayer vi unos No sé cuántos likes 4 likes 5 likes Bueno Bien ¿No? Y cuando Hoy me he despertado Y he visto 24 likes Me he quedado flipando La verdad Y ahora acabo de ver Y tengo 26 O 27 No sé seguro Y la verdad Que me he quedado flipado Y ya os dije Que si llegamos a 25 Tenéis otro vídeo Con lo que Bueno La verdad que Estoy muy contento Con el Con cómo estáis votando ¿No? Y cómo estáis comentando La verdad que No sé Ha habido una burra de comentarios En menos de un día No sé Unas pocas horas No sé cuántas horas Pero 8 horas La verdad que Estoy contentísimo Y bueno Espero que sigamos así ¿No? La verdad que Parece que ha gustado Que os nombren En los carteles y tal Ya sé que bueno Uno por vídeo Es que no voy a pasarme Todo el vídeo Comentándoos a todos Porque al final No tendría sentido ¿No? Lo bonito es Que en un vídeo Salga tu nombre solo ¿No? O sea Eso es bonito Claro Que hay que esperar más O lo que sea O que Ya Yo siempre digo El primer tío Que me comente La solución O sea Cogeré el primero Para ser objetivo ¿Vale? Es que Si no Claro Si me comentáis 4 La solución Pero ¿A quién elijo 2, 4? ¿Qué? Así a lo A lo chorra No a lo chorra Sino Sin más O sea Sorteo No sé Pues cojo el primero Que me ha comentado Que es el que más rápido Ha visto el vídeo Y ya está No sé Yo creo que es la mejor solución ¿No? Otro problema es Los pantaloneses negros Lo siento muchísimo No sé qué pasa Con este ordenador Que no coge bien El fraps No sé por qué El anterior ordenador Iba perfecto Pero No sé qué tiene La verdad No sé si es la tarjeta gráfica O los drivers están actualizados No sé Es que la verdad que no sé Los primeros días Tuve un montón de problemas Para grabar Minecraft Y con suerte He conseguido grabar Minecraft Pero bueno Es con esos pantaloneses negros Y no sé Pero bueno Estoy intentando hacer lo posible ¿Vale? Lo siento por ese problema La verdad que me jode muchísimo ¿Vale? Pero bueno No sé Habrá que subsistir Mientras tenga ese problema Pero bueno A ver Vale Mira lo tonto aquí hablando Hemos quitado este Todo cacho ¿Vale? Aquí teníamos un problema Si os acordáis Vale Lo solucionamos así ¿No? Pues entonces Vamos a coger esto Y vamos a tapar esto Perfecto Esto A ver Vale Hasta ahí vamos a tener Vale, vale, vale Entonces lo que voy a hacer es Copiar aquí lo mismo Esto es así de altura Así, así Y ahora esto todo madera Así copiamos los dos lados Eso es Así, así Perfecto Y esto me parece que es de Eso es de piedra Vale, perfecto Ponemos piedra aquí Ahí Así tenemos los dos lados lo mismo ¡Mierda! Espera, espera Aquí hay problema Aquí hay problema Espera, espera, espera ¿Cómo podemos hacer esto? Claro Es verdad que teníamos este problema Joder Bueno Para pasar un poco Vamos a quitar este lado ya Ya Así liberamos todo Si no No vemos las cosas claras Yo creo que es lo mejor ¿Vale? Hay un suscriptor Que ha adivinado lo que quería hacer Y No me acuerdo quién es Pero he leído los comentarios Que habéis adivinado Bueno, uno ha adivinado Otros no sabéis todavía Lo que voy a hacer Tranqui Muy pronto vais a ver Lo que voy a hacer Hoy haré Una pequeña parte todavía Y supongo ya Haciendo la pequeña parte Quitando esta tierra Que ya en el siguiente capítulo Ya tendremos por completo Mi Lo que voy a hacer ¿Vale? Luego, claro En el otro lado Tendremos que hacer lo mismo Pero tranquilos No hay tanta tierra Con lo que No tendremos que quitar nada Se da solo construir ¿Vale? Con lo que se da mucho más rápido Vale Perfecto A ver Pues este fin de La verdad que los fines Parece que no Pero es donde menos Vídeos subo Porque estoy de un lado para otro Que si me voy a mi pueblo Que si no sé qué Y claro No tengo ni micros Ni nada Y entonces Se me hace más difícil Grabar ¿No? Pero bueno Ahora mismo me iba a ir Para mi casa Y he visto los likes Y he dicho Pues venga O sea Lo prometido es deuda Con lo que Voy a grabaros un capítulo Y a ver si puedo subirlo Vale A ver Aquí así Eso es También si queréis salir En un vídeo mío Como nombre O como Jugando conmigo Ya sabéis que a GTA Juego con todos los suscriptores Con lo que Si estáis ahí Y queréis jugar conmigo Solo tenéis que Uniros a mi crew También Comentarme un reto por Twitter Con el hashtag El Nigga del Barrio Ya sabéis Si entráis en mi vídeo de GTA Y si me gusta Vuestro reto Haré un capítulo Nombrándolos Nombrándoos Y promocionando Vuestro canal ¿Vale? Como agradecimiento Así Es como una Promoción un poco más No sé No es la típica promoción De promoción No sé quién Sino que Pondré en el título El Nigga del Barrio Capítulo no sé cuál Quién ha sido el que me ha nombrado Por ejemplo Yo qué sé Sergio Pati 99 Ya sé que soy yo Pero Y pondré el reto Que me habéis dicho ¿Vale? Entonces Y luego en el canal Enseñaré vuestro tweet El tweet que habéis hecho Y Y que Ah sí Y vuestro canal Promocionando un poquito ¿Vale? No mucho Pero bueno Un poquito así No sé Nos da tiempo de hacer todo ¿Vale? Pues nada Espero que os gusten Estas ideas Lo del cartel Parece que ha gustado ¿Vale? No os enfadéis Si no saléis Que Siempre os digo Que vais a salir Ya sé quién me sigue En los vídeos Parece que no Comentando Claro Si no comentas No sé si estás ahí No estás ahí No sabemos ¿No? Como si está ya Steve Beaver Viéndome ¿No? Pues Nada Sin más Que si comentáis Pues la verdad Que yo cuando Me he visto Con todos los comentarios Que ha habido Estaba flipando ¿No? O sea La verdad Que muy contento Vale Y bueno Aparte de las gallinas Me podéis comentar otra cosa Igual Ha habido otro suscriptor Que Además en este capítulo Que lo voy a Nombrar Y voy a poner En el cartel Porque me ha dado Una idea Que yo creo Que me gusta Que él me gusta Si He repetido dos veces Lo mismo No sé por qué Se me ha ido la cabeza Vale Y ya estamos quitando Todo ya Ya sé que es un poco Costoso Pero bueno Ya Recordar Si no habéis visto Los primeros capítulos Que esta casa Está construida Desde un monte O sea Eso era un monte ¿Vale? Tipo A ese almacén De ahí Era un monte ¡Uy va! Mira dónde está La gallina Chaval ¡Uh! Vamos a probar otra vez con trigo A ver ¡Ey! ¡Ey! ¿Me ha ido? Mírame Mírame Soy tu dueño ¡Ey! Es que no me sigue ¿Ves? ¿Dónde salen los corazoncitos? Mira se me escapa Me ignoran Me ignoran tío Es que parece que me ignoran Más con eso Vale ¡Ostras mía! ¿Qué sitio ha quedado chaval? ¡Joder! Parece otro sitio diferente Vale Espera Time Espera Time Set 1 Espera ¿Cuánto llevamos de vídeo? Vamos a ver Ah bien 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 Fue un poquito más Vale Perfecto Eh Ahora vamos a coger A media altura de aquí A ver qué me parece aquí Por ejemplo A ver Vale Yo creo que está bastante Ah Espera Espera Claro Es que hay que contar Espera Espera Hay que contar una cosa aquí Eh Espera Es que estoy pensando Esto No es tan fácil como parece No Esto tiene que ir así Ahí Ahí ¿Y esto qué es? Ah vale No es nada Pues aquí Vamos a rellenar de madera Para Para que quede más uniforme Ahí Esto también Ahí Perfecto Y ahora es que aquí está el problema Buah Ya sé qué hacer aquí Vale Ya está Así Lo voy a dejar así Perfecto Entonces Eh Cogeré cristal Y cuando pasemos a esto Se verá lo de fuera Eh El agua de fuera Vale Perfecto Perfecto Ay Mierda He dicho algo Mierda 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 He dicho algo que no debía decir Ah Vale Da igual No sé si os habéis dado cuenta Da igual A ver Que carada Vale Aquí queda como una entradita No sé cómo quedará Espero que bien Y aquí ya podemos Y aquí ya podemos Ah Claro Es que esto todo es Vale 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 Espera Esto vamos a tener que quitar Esto A ver Habrá que Modificar un poco Todo esto Ya os digo Ya os digo que al final Acabas modificando Todo Y muchas veces Lo que haces Pues No es perdida Tiempo Sino que Vas haciendo Una idea Y luego vas mejorando La idea A ver Vale Ahí Ahí no Ahí Y aquí Perfecto Tapamos todos estos huecos Para que quede todo bien Esto que es Vale No es nada Y tapamos esto Eso es Ya tapando todos los huecos Aquí también tapamos Luego ya quitaremos Tampoco quiero estar Todo el rato ahí Mira otra gallina Tenemos ahí O es esta gallina No es esa gallina Vale Y Vale Pues Teniendo en cuenta Que va a tener esta altura Aquí cuantos tenemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Ocho es la mitad O sea sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aquí Y diréis Que coño estoy haciendo Bueno Os he dado la pista Del comentario Pero bueno Da igual Que se lo va a hacer Vale Bueno espera Ahora que estoy pensando Voy a hacer una más alta Voy a hacer una más alta Se me ha ocurrido una cosa Y ya está Es que cuando vas haciendo estas construcciones Se te ocurren en el momento A ver Vale Ahí Perfecto Voy a poner el We Adder Cle Ar Ahí Perfecto Y aquí Pues Hasta aquí Más o menos A ver Voy a hacer así Eso es Y vamos a traer todo esto aquí Hasta aquí Eso es Vale Cerramos esto bien Muchos quedáis flipando De que coño estoy haciendo Pero Tranquilos Tranquilos En este capítulo Si no lo veis Ya en el siguiente Ya terminaré de hacerlo Con lo que Ahí Ah mira Además De ahí se activa O sea Os acordáis como hicimos Bueno En el capítulo 10 Si no me equivoco Mira Si activas esto No dejas pasar a los enemigos Vale Se atascan ahí Y entonces Como que cierras la puerta De tu casa Vale Y cuando Cierras esto Tac Se quita Y pasas Porque me parece Que los enemigos No pueden pasar De Del agua Creo Si no me equivoco Claro que me puedo equivocar Y también hay actualizaciones Igual luego ponen Que si O Bueno Eso ya es A ver Aquí vale Aquí vale Vamos a poner para arriba Mientras se quita el árbol Ahí No Quita esto Ahí Y por último Vamos a poner Aquí Así Vale Perfecto Y aquí lo que podemos hacer Ahora que estamos haciendo esto Es esto Esto todo estoy viéndolo ahora O sea A ver Joder Está quedando bien No No se puede decir lo contrario A ver La estructura A ver como está quedando La estructura La estructura está quedando Bastante bien La verdad Me está gustando mucho Aquí Se queda un poco gojo Porque no tenía esto Ya veréis Ya veis ahora Como queda diferente Veis ahora Parece que está apoyado Vale Y nos falta el del fondo Que hemos dejado quitándolos Bueno aquí también Faltaría otro pilar Y aquí también faltaría Otro pilar Ahí Vale Espera Time Set 1 Ahí Y aquí faltaría Otro pilar Aquí Eso es No Ahí no Perfecto Y aquí el último Perfecto Pues yo creo que voy a dejarlo aquí Fijaros Ahora sí que están todos los pilares Muchos os quedáis flipados De qué leches estoy haciendo yo aquí Ya lo veréis Está quedando bastante curioso O sea Está quedando grande Joder Pedazo de casa que me está quedando Pues nada Ya sabéis Me quedo con Andrés Esta vez En el cartel Simplemente porque Ha sido la respuesta Que le ha dado utilidad Eh Sí Porque le he dado utilidad Sin más Porque tengo el huevo Y ahora Se Sabía Pero no me No sé por qué No 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 le Ostras Lo que me cuesta decir Que no le había pillado la utilidad No No se me ocurría Eso Joder No me salía No se me ocurría Pues nada Si os ha gustado el capítulo Ya sabéis Votad Si llegamos otra vez a 25 likes Subo otro capítulo Y nada Muchas gracias por todo Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!